PANDAPOXRADIO.COM 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 No la tenían sus jefes Ok, bueno, entonces Zuleika ¿Cuántos hijos tiene Zuleika? Zuleika tiene ya tres hijos ¿Tres hijos? ¿Chiquillos o hay medio adolescentes? Pues nada, chiquillos, chiquillos todavía Ok, ¿y el marido de Zuleika se llama? Osvaldo Osvaldo, ok ¿Y por qué se separan o se pelean Zuleika y Osvaldo en su momento, que tú sepas? Pues así es Se pelearon por los hijos Y luego, ahora regresaron porque le puso una Como una estética, un manicure A Dios que le puso O sea que la compró para que regresara con él Sí, más o menos, más o menos Bueno, entonces ya terminó la relación entre Joel y Zuleika Ya, perder la manita sudada Y coger mis besitos y acá Nada más unos becerros Y ahorita ya nada, nada, nada Pero Joel sí estaba clavado, pues Y bueno, ¿y qué bromita para Joel? Lo que queremos es decirle Yo tengo un restaurante, que estábamos aquí los compas reunidos en mi restaurante Que acabé de trabajar Ok Y que estábamos aquí reunidos los compas Y que llegó el Osvaldo Que esta Zuleika le escribió a otro compa Se llama Sergio Que está aquí conmigo Que queremos que sea parte de la broma Le habló a Sergio Y le preguntó dónde estábamos Como emputada, ¿no? Entonces Sergio le dijo que estábamos en mi restaurante Y aquí cayó Zuleika Con su güey Y con varios vatos amenazándonos Y que vinieron a armar un desvergue Que me están aventando platos Que ya me chingaron la pantalla Que con vates y con todo Pero quieren saber Dónde vive este Joel Que es el que se la está chingando Para irle a partir su madre a este güey Ok, creo que ha sido bastante explícito Ok Y bueno, y le vas a pedir Supongo a Joel que hable con Osvaldo Sí, sí O sea, primero yo le quiero hablar a Joel Dar todo el panorama, ok Decirle que qué pedo Que yo ni tengo nada que ver Que mi restaurante Que mis cosas Y que no sé qué Y luego ya Seguir la broma Queremos que tú seas Osvaldo Y que, o sea Cuando me contestaron Me dijeron que seamos la cadena Que estos güeyes se fueron Que otro compa se llevó a estos vatos Pero que ahí vienen de regreso O sea, en cuanto estemos en la llamada Estos güeyes van a regresar A armar más desmadre Y entonces ahí es cuando Osvaldo O sea, tú Entras a la broma Y le cagas sus calzones Ok Bueno, entonces cuando lleguemos al momento De que Osvaldo enfrenta a Joel ¿Qué le tiene que reclamar Osvaldo a Joel? ¿Por qué andó con mi vieja? Ajá ¿Qué? Digamos que hacemos como que Osvaldo nunca cortó Y que nunca se enteró Que se la estaba dando Y que ahorita ya se enteró Y que qué pedo Con su vieja Que si ya sabía Que era casado Y que tenía hijos Y que qué pedo Así Ok Perfecto Pues órale Pues vamos a entrarle Plantea bien la situación Y vamos a ver Cómo se desarrolla esto Así que vamos Vamos a preparar muy bien el delay Porque creo que esto viene Bastante heavy Marcamos Las bromas en el Panda Show Para el Panda aquí Rebeca de Alba Decirles que bueno Sí Tiene unas bromas que digo Wow Y otras que me asustan Pero por favor No quiero ser su víctima jamás Porque me voy al cementerio Les mando un beso Bromas Va 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 A ver Ahí está Acción Bueno Topo Qué pedo güey Qué onda cabrón Cómo Qué pedo O sea No manches Llegaron a mi restaurante Qué hiciste O qué No No manches No manches Cómo que nada Aquí está Vino la Azuleica Con su huella Le mando un desmadre Ya me rompieron mis cosas O sea Qué pedo ¿Por qué güey? No, no, no mames Cómo que qué pedo ¿Dónde estás o qué? En mi casa cabrón ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Mi madre Órale puto Si tú Los huevos Para armarse Y cogerse a la morra Ahora venga A reparar lo que está haciendo Estos güey Ya vinieron Me armaron un desmadre En mi restaurante güey No sé ni qué pedo Este vato de los baldos No sé cómo se llama El güey De las chules Ya le pegó El pelón ya se la llevó Nosotros estábamos aquí Tranquilos Echando el café Güey No mames Oye Qué pedo Pues no Cómo que Dime algo ¿Cómo que qué pedo? Ahorita vienen de regreso Quieren saber dónde vive ¿Yo qué les digo? Pues no me digas nada güey No Cómo que no les voy a decir nada Me están armando un desmadre güey Ya Tienen combate Tienen con todo güey O sea Esto es un desmadre ya Me rompieron mis platos Ya le dieron un matazo A mi cafetera güey Mi tele está desmontada O sea ¿Cómo que no? ¿Cómo no les voy a decir nada? Pero si esto no es mi pedo güey Están escondiendo ¿Dónde está el coel? A mi me dijo cerco Por eso me dio Ya regresaron Mira cabrón Ya regresaron No mames Ahí vienen Pendejo ¿Qué pedo? No sé güey No mames Espérate Ven acá Espérate Vente ¿Dónde estás tú? Múchale Sacatito Pal conejo Yo no No sé tú Como una inocente Palomita Yo no sé tú Oye ¿A poco así es de calmado el joel? Pues sí Es como que bien pendejón Bien menso No Pero digo Tú se lo planteaste perfectamente Bien todo bien Pero ¿Y el vato? No Pues yo a mí A mí que me esculque Acá me dicen mis compas Que si no le marcamos Se va a jalar Entonces Y va a caer O sea Se va a caer la broma Porque vive relativamente cerca Entonces Si le volvemos a marcar Le contesto a otro compa Para decirle más mal Y que no se mueva de ahí Órale Perfecto Ya está Vámonos Le marcamos en caliente No, no me manden a la pausa No, espérate Me manden a la pausa Que poca Regreso en unos minutos No tarde Es que tenemos que marcarla en caliente Odio a esta producción Buenos amos De regreso Toluca Presente Emilio ¿Sabes algo? ¿No sabes algo del Joel? Ya hablamos con él Ya le dijimos que responda Por cualquier cosa Cualquier llamada Y que no salga de su casa Vamos a darle entonces Continuidad Yo no sé si alcanzaste a escuchar Que yo estaba ahí Haciendo la emoción Como el tal Osvaldo Ajá Porque escondían el Joel Sigue bajo la misma línea Hasta que llegue el momento Que le pidas Que le vas a comunicar a Osvaldo Sí, acá mis compas Van a ser como que están Reteniendo a este chajo Sí, ya están discutiendo Ya cuando se calme tantito Ya le pasa al Osvaldo Me parece perfectísimo Señores, marcamos las bromas En el Panda Show Comunícate al Panda Show 525 Panda Márcalos desde Estados Unidos 1-800-987-0423 Bromas Bromas A ver, es de como mero Bromas Te has perdido, padre Bueno ¿Por qué pedo, güey? No mames ¿Qué pedo, güey? ¿De qué? No mames ya, güey O sea, ahora sí, güey Te pasaste de putísima Están aquí regresando, güey No mames, güey Espérate, güey Aguanta, güey Espérate Te voy a pasar a la gente, güey ¿Qué pedo, cabrón? ¿De qué, güey? Pues no mames ¿Qué hiciste, güey? Pues yo no sé, güey ¿Qué? ¿De qué? ¿Cómo chido le hacemos con este pedo que tenemos, güey? ¿Pero qué, güey? O sea, no mames, güey Nos quieren romper la madre, güey? ¿Pero por qué, güey? Pues porque te chivasan las chules, güey ¿Qué te iba a pasar? Eres un idiota, güey No mames, güey Y sigo rompiendo cosas porque yo estoy rompiendo... Bueno, güey Güey, qué pedo, güey No mames, güey O sea... Pinche joder Es un idiota, güey Con todo, con todo Güey, pues llámame a la patrulla ¿Qué pedo? Ay, llámame a la patrulla Qué fácil, güey Quiero opinar la madre y tú Llámame a la patrulla, güey No mames, güey Ya le rompieron la pinche tele, güey No mames, güey No mames, güey ¿Qué hacemos, güey? Llámame a la patrulla, güey No mames Pues llámame a la tú No mames, estás bien baboso, güey No nos vamos a ir hasta que esté aquí, güey Yo quiero hablar con él Te dije, te dije ¿Qué iba a pasar, güey? Te dije, te dije, pendejo Pero no, no quieres ¿Qué haces, güey? Yo me alejé, güey Yo me alejé, güey ¿Dónde está? Tú la dejaste, güey Sí, tú la dejaste, pendejo Pero yo creo que te andaba chingando, güey No mames, güey ¿Qué hago con el pecho fundador, güey? ¿Quién me lo madrean? No, güey No mames, qué pedo No mames, güey No te vas a salir tu puta casa, güey No te vas a salir tu puta casa, güey No, güey, no me salgo, güey Estás bien baboso, güey ¡Saltos! ¡Saltos! ¡No, güey! ¡No, güey! ¡No, güey! ¡No, güey! ¡Uh, madre de wey ! Espérate wey, no manes wey, espérate wey ! Güey blanco, where ? ¿Dónde esta, where ? ¿Dónde esta, where ? ¿Dónde esta, where ? ¿Dónde esta ? Where no donde esta , tú hablan con well ? Yo aquí no me voy , vien hasta que no esta hablando con well, ninguno de ustedes o ninguno de ustedes ¡OH, no me sigue hablando con él! ¿Qué quiere? ¿Qué quiere? ¿Me estás madriando a mí, carnal? ¿Lo tienes en el teléfono? Aquí está, te lo voy a pasar, Osvaldo. Bueno. Hablo Osvaldo. ¿Qué pasó? ¿Qué onda, cabrón? Vete para acá, güey. ¿Por qué te metiste con mi mujer? No, tenemos tres hijos. ¡Tres hijos! Y el problema que habíamos tenido... Oye, yo sé un problema de nosotros. ¿Por qué te metiste con una mujer casada? Dime por qué, perro. ¿Por qué? ¿Por qué? Quiero la respuesta. ¿Por qué? Dímelo. Yo ya no estoy con ella. Yo nunca me metí con ella. No, no, no. Dímelo. ¿Eres hombre? ¿Eres hombre? Dímelo. Sí, pero yo no me metí con ella. ¿Por qué te metiste con mi mujer? Ella ya me lo dijo todo. Si eres tan poco hombre. Dímelo. Dímelo por qué. Yo no sabía que estaba contigo. A mí me dijo que no estaba contigo. Quiero que me diga... ¿Tienes los huevitos? Dime, ¿qué hiciste con mi mujer? ¿Por qué entraste con ella este tiempo? A mí me estaba contigo. Bueno, platicamelo todo. Necesito saber todo. Platicamelo todo. A ver, te estoy dándolo por... Pues todo. Te estoy dándolo por ti. ¿De qué hables? A ver, yo la conocí a ella. Ella me dijo que no estaba contigo, que estaba separada. ¿Dónde? ¿Dónde la conociste? ¿Dónde? Yo la conocí en un bar a ella. ¿En cuál bar? En uno de MTP, no recuerdo el nombre. Ahí MTP, ¿y luego? Solamente comenzamos a hablar y ya. ¿Y qué? ¿Qué te dije? Que quiero que me platiques todo, estúpido. ¡Todo! ¿Hablaron y luego qué? Nada, pues empezamos a salir, pero... No, no, no empiezas a tartamudear. No empiezas a tartamudear. ¿Eres hombre o qué? A ver, Osvaldo. Estoy hablando contigo. No, yo también estoy hablando. Te estoy dando la oportunidad de hablar. Aprovecha la oportunidad que te estoy hablando. Ya te dije, quiero saber todo. La conociste ahí en MTP, ¿y luego qué? Solamente comenzamos a hablar y ya no somos nada. No copimos nada. ¿Sabías que tiene hijos? ¿Que tenemos tres hijos? Sí. Y si no me quisiste respetar a mí, ¿por qué no lo respetaste a ellos, güey? Yo no estoy haciendo nada. ¿Por qué? No, claro que no. Meterte con una mujer casada, eso no es hacer nada. Ella me dijo que no estaba contigo, Osvaldo. Que estaban separados. ¿A dónde la llevaste? ¿Cuánto tiempo anduviste con ella? Yo nunca estuve con ella. ¿Cuánto tiempo anduviste con ella? Tres meses, Osvaldo. ¿Ya viste cómo sí anduviste con ella? ¿Ya viste cómo hablar esto? Ayuda a los dos. Ok, ¿a dónde te la llevaste? ¿Dónde la cogiste? ¿A dónde? No me la llevé a ningún lado. ¿A dónde? Dides, póndeme a dónde. No me la llevé a ningún lado, Osvaldo. Ahora resulta de manita sudada, ¿no? Quiero saber a dónde. ¿Para qué quieres saber eso? Porque quiero saberlo, porque necesito saberlo. Quiero saber la verdad. Osvaldo. En tu casa, en su casa, en un hotel. Dímelo. En ningún lado, Osvaldo. A ver. Ahora resulta que te metes con una cazada y eres puto, ¿o qué? Osvaldo, ella y yo no salíamos. No éramos nadie, éramos amigos. Ja, 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 ja. ¿Ya vieron cómo es su amigo? Ahora resulta que de manita sudada el pelo... ¡Exícale todo lo que se da para allá! ¡Ahora resulta que dice que no! ¡Ahora dice que no! ¡O sea, imagínate! ¡Me quieres seguir viendo la cara de estúpido! ¡Tienes la oportunidad, mi chavo! ¡Tienes la oportunidad! ¿A dónde te la llevaste? ¿Dónde te la llevaste? ¡Quiero saberlo todo! Ya te dije, tienes la oportunidad. ¡Quiero saberlo todo! Fuimos a un hotel, Osvaldo. Fuimos a un hotel. Ok, ¿y a cuál? En este beca, ahí, la muralla pasando después. Aquí ya. ¡Pinche muralla! ¡Ya! ¡En la muralla! ¿Cuántas veces te la llevaste? ¿Cuántas veces? O sea, no tienes el estudio y todavía tienes el estudio. ¡Quiero saberlo todo, Jorge! ¿A dónde? ¿A dónde te la llevaste? Entonces, ¿cuántas veces te la llevaste a la muralla? Fuimos una vez, nada más. Ok, ¿con condona o sin condona? Dímelo. Con, con... ¿Con? Te estoy diciendo que te estoy dando la oportunidad, ¿eh? Sí, te estoy hablando, te estoy hablando, Osvaldo. A ver. Ok. Por favor. ¿En qué posición te la pusiste? Osvaldo, por favor. ¡Dime qué te pusiste! ¡En qué posición te la pusiste! ¡Quiero saberlo! ¡Quiero saberlo! ¿Te vas a felicitar? Bueno, entonces contesta. Entonces contesta. Me estoy tranquilizando. Ya estás hablando. Quiero saber cómo. Misionero. ¡Pudra, me dejó! ¿La disfrutó? Contéstame, ¿la disfrutó? Osvaldo, soy malo. ¡Contéstame! ¡Lo disfrutó! ¡No! ¡Gimió, no gimió! ¡Gritó, no gritó! ¡Quiero saberlo! ¡Dímelo! ¡No! ¿Qué decía mientras te la tiraba? ¿Qué decía? ¡Dímelo, dímelo! ¡Ya estás hablando! ¡Dímelo! No decía nada, Osvaldo. ¡No decía nada! ¡Ah, ahora resulta! ¡Ahora resulta! ¡Ahora resulta! ¡Ahora resulta que estoy con una pinche muda! ¡Eso no es cierto! ¡No es cierto! ¿Sabes cuánto tiempo llevamos juntos? ¡Estás hablando! ¡Di la verdad! ¡Habla! A ver, Osvaldo. ¿Qué estoy hablando? ¿Ya dijiste que la muralla? ¡Ya dijiste que misionero! Yo no sé si realmente hayas usado condón o no, pero dime qué decía. Yo no digo nada. Yo no hablo... ¡Ella! ¡Ella! ¿Qué decía? ¡Ella! Solo respiraba. Solo respiraba. ¿Cómo respiraba? Quiero saber. Dime cómo respiraba. ¿Cómo cuando tiene relaciones? ¡Dime cómo respiraba! Como cuando tiene relaciones. ¡Por eso! Entonces dime cómo, imita, cómo respiraba. Necesito saberlo. ¿Qué respiración? ¿Cómo? ¡Hazle cómo! ¡Cómo respiraba! Agitada. ¿Cómo? 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 Agitada, Osvaldo. ¡Pues agítate! ¡Dime cómo! Cuando lo pude ser eso conmigo, pues... ...y así... ¿Qué dijo? ¿No respetó hasta en el nombre chino de tu hijo? ¿Por qué no quisiste respetarme a mí? ¿Por qué no respetaste a sus hijos, a nuestros hijos? ¿Por qué? A ver, Osvaldo. Osvaldo. A mí me dijo que ya no estaba contigo. Puede ser. Osvaldo, a ver. Yo... ...yo sabía que estaba contigo. Yo por eso nunca estuve con ella. A ver, yo sabía que ella tenía niños. Yo no es que estuve con ella. Nunca somos nada. Por eso nos dejamos. O sea, no somos nada. Ya no nos hablamos nada. Nos dejamos ya. Ya no hay nada. Aquí están tus amigos. Ya vine al restaurante y te digo una cosa. Ya casi terminé con el restaurante. No estoy solo. Sí, ya vine. Me ha un desmadrón. Ya rompí las pantallas. Ya me fui a la cocina. Y me estás diciendo la verdad a medias. Porque ella ya me dijo todo. Y no solamente te la llevaste una vez. Por eso te estoy dando la oportunidad. Mira, yo estoy dispuesto. Yo estoy dispuesto a dejarte las cosas en paz. Pero necesito que me digas todo. Que no omitas detalles. Quiero saber. Necesito saber todo. Así que ve escupiendo ya todo. Si te escupo todo, vas a dejar ya todos a todos. Sí, sí. Dímelo todo. 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 ¿Qué más quieres saber? Todo, todo, todo. ¿Cuántas veces? No solamente te la llevaste una vez. Ya sabes de lo de ella. ¿Por qué me quieres decir? Por eso necesito que tú me lo digas. ¡Tú! ¿Y qué le hiciste a ella? ¿Qué te importa? Quiero que me digas tú. Necesito saber tu versión. Necesito saber si todo es verdad. Te necesito que me digas todo. Ya, a ver. Yo ya te dije que sí. Por eso. Me dijiste que una vez. Me dijiste que una vez. A ver. ¿De qué color de calzones traía? A ver. ¿Qué colzones? Dime. ¿Cómo olían? ¿Qué hacía? Dímelo todo. Necesito saberlo. Osvaldo. Yo no me expliqué en qué copa traía. ¡Ahora resulta! ¡Ahora resulta! ¿Cómo era el cuarto? ¿Cómo era el cuarto? Dime. ¿Cómo era el cuarto? A ver. A ver Osvaldo. ¿Qué te digo? Necesito saber detalles. Con jacuzzis, dos jacuzzis. Los conchotón. ¡Necesito saberlo todo! Osvaldo. Ya dejes al restaurante en paz. Ya tranquilo. Bueno. Entonces responde lo que te estoy diciendo. ¿Quieres que me tranquilice? Ya te dije. Necesito saber. T-O-T-O. ¡Tonto! A ver. Ok. Ya. Ropa. Negra. Tanto arriba como abajo. No hay jacuzzis. No. Negra. Solamente eso. Ok. ¿Ya viste como si sabías? No solamente te la llevaste una vez. Ni solamente una vez. Necesito que me digas todo, 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 todo. Ok. ¿Estás hablando? Habla. Ok. Fuimos una vez. Una vez por mes de los tres meses que estuvimos saliendo. Solo eso. Claro, claro. Me querías ver la cara de estúpido, ¿eh? Y decía solamente una vez, una vez, Osvaldo. ¿Cómo? Me querías ver la cara de pendejo, ¿qué? ¿Cuántos meses anduviste con ella? Entonces no fueron uno, fueron varios. Te estoy diciendo que solo nos vimos tres meses, Osvaldo. Yo la conocí en septiembre y terminamos la relación en octubre. Y aparte me estás mintiendo por qué ella me dijo que en una de las ocasiones no se cuidaron y no utilizaron preservativo. Necesito que me lo digas. ¿Por qué? Dime la verdad. Necesito saberla. Sí usamos preservativo. ¿Por qué no la cuidaste? ¿Por qué de qué? ¡Dímelo por qué! Sí, los amos. Aparte de misionero, ¿cuál más? ¿Cuál más? ¿De perrito? Sí, perrito. ¿Y ladró? Sí, yo no ladro, Osvaldo. Solamente respira. Ella me dijo que te hizo una pregunta y que tú la respondiste. Y te voy a hacer la pregunta y necesito que me la respondas. Prométemelo que lo vas a responder. ¿Sí? Prométemelo. Sí, lo prometo. Prométemelo. Lo prometo. Respóndeme. ¿Cómo soy el panda shock? Es una broma de tus cuates. ¡A toda moto y lo aburrido! Estás en las bromas del panda show. Osvaldo. Perdón. No soy Osvaldo. Soy el panda. Es una broma de Emilio, de Sergio, de tus cuates. ¡De toda la perra no te hicieron una broma, no! ¿Con qué tranca estás con él? ¿Cuándo? No te noces, gordo. No te noces. Gordo. Ya ves, ¿para qué no te limpias bien la cola, güey? Te dijimos un chingo de veces. Perdóname, güey. Es que no mames. Se me sube de estar tanto el pie en la pinche empresa, cabrón. ¿Qué tal te supo, güey? ¿Qué tal te supo? Espérame, a ver, Joel, te quedo que hacer la pregunta obligatoria. ¿Cuál fue la parte del cuerpo que más te sudó? Todo, cabrón, mames. Qué pinche de... Así no mames, güey. Una pinche anaconda, así unas mamastrosas. La voy a pasar, güey. Oye, oye, bueno, el vato que decía, no, 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 pues nada más amigos, después resultó que uno, después que uno por mes, el que no sabía qué tipo de ropa, bracercito negro, todo negro, misionero. Y fuiste esos tantos hombres, papá. Emilia, dile por qué le hicieron la bromita a Joel, ahí tú y tus cuates. A ver, compadre. Pues porque no se limpia la caca. Porque es un telecola. Porque lo queremos, nada más por esto. Hijo de su putísima madre. A ver que así ya aprende a cuidarse un poquito más y nada más, este, metiendo donde no, no debe. Oye, ¿y qué tal, y qué tal está la Zuley, que además sí valió la pena, ¿no? Pues no, palabras, no vales ni palabras. Diría, cada quien sus gustos, diría, ¿no? Cada quien su participación. O sea, para tus cuates no, pero para ti sí. Para mí sí. Oye, pero ya no andas con ella, ¿no? Ya regresó con el marido, ¿no? Según tengo entendido. Mira, como te dije, según yo, está bien terminada la chingada. Oye, Joel, de verdad no más. Me pasaron de verga, güey. Oye, desde hace rato... Pero yo no lo voy a decir a qué huele o todavía no, güey. Que no, cindejo, no te voy a decir eso, güey. No. Se la bañaron tus cuates, qué broma te hicieron. Mamastrosa, ¿eh? Mamastrosa, cabrones. Le estoy diciendo que voy a encontrar cuatro y media a trabajar o no voy a poder dormir. Oye, Joel, ¿te gustó mi papel, el papel de Osvaldo acá, bien desenfrenado, enojado, así bien frustrado? ¿Te gustó? ¿Sí le sé bien? La neta, derribate, cara. Sí, sí, eres con una estrellita, así en la fuentecita, con él. Un pincho, Oscar. ¿Y qué es la narda de Caprión? ¿Qué mis huevos de...? No te vas a parar del baño de mi chico, chorro, cabrón. Ay, Joelcillo. Oye, hace rato querías decir algo que se te ha interrumpido. ¿Qué querías saber que hiciste? Panda, panda. ¿Qué querías decir, Joel? Ah, no, por eso, o sea, que... Pichos cabrones, sos de la chingada. No mames. Oye, ¿cuántos están ahí, Emilio? ¿Estás tú, Sergio? ¿Quién más? ¿Quién fue toda la perrada? Sí, el pelón. ¿Y usted está? El pelón. ¿El de las ovaciones? Hijo de tu putísima madre, pelón. Oye, es que no manches, juntaron todos tus cuates, ve, ve, están en el restaurante, creo que desde Emilio, planearon todo, lo planearon bastante bien, hicieron ahí los efectos, los peleas, la verdad que sí salió chida la broma. La neta sí, panda, panda. Se la rifaron los culeros, no permitieron, se la rifaron. Panda, panda. ¿Eh, u? ¿Le puedes poner en YouTube el negro caliente de título? No, pero es que espérate, espérate, yo lo he dicho varias veces, a ver, y lo vuelvo a repetir, o le declaro, todas las bromas que existen en el YouTube, es que de disquefans, güey, de disquefans. Bueno, la subimos nosotros y la busquen. No, no, espérate, no, no, espérate. No, señora, cállate, güey. Oye, oye, pero, oye, ¿y si se entera el verdadero Osvaldo? Por eso dije, nomás no decimos dirección. Mira, aquí obviamente nada más se ha dicho Jorge, Emilio, Osvaldo, el único que yo no sé en Toluca, ¿cuántos tengan una vieja que se llame Zuleika? Ese es el... Creo que ese sí no es un nombre muy común, papá. Cuando haya finir, aprovechamos para los que nos escuchan a Toluca que venga... Espérate, te vamos a pasar la factura aquí de Radio Redes, güey. Ojalá que por no hacer tus mamadas te cobras y te cobran factura, güey. Oye, Emilio, ¿y el restaurante está abierto o no está abierto ahorita? Ahorita ya está cerrado. Es que cómo estar ahí nada más cotorreando y les cayeron. Es para la gente que nos está escuchando por esa zona allí y les invites una chela, güey. Cálmala, el que le traiga, el que le caiga ahorita, me dijeron que no salga, no salga, te digo que tengo que entrar a las cuatro de la mañana a trabajar, chingada. Oye, la neta, la neta, sí disfrutamos mucho la broma. Yo sí me puse bien intenso, papá. Mal pedo, panda, mal pedo, güey. Muchas veces me lo han pedido, pero realmente hoy no estamos transmitiendo por Facebook Live ni por Twitter. Si realmente hoy me hubieran visto cómo me puse aquí en la cabina y la frustración y los golpes, hubiera estado sensacional porque realmente sí me metí al papel de ese marido engañado, desenfrenado. Porque yo necesito saber cómo te la pusiste, dímelo, güey. Juel, ahora sí que esta broma yo creo que en muchos años no la vas a olvidar. En fin. De verdad que no. A ver, pues, Emilio. Oye, si dimos a qué le huele el calzoncito, a qué le huele. No, compa, es secreto. Ah, pues ya escupiste todo. Ya le dijiste que ya no escupiérate, ya, ¿no? Oye, oye, Joel, oye, Joel, y la neta, la neta, nada más que... No, no, mudita, no, no, decía... Ah, oh, 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 my gosh, el calzoncito, nada más que eso. Te cogí tu la muda. Andale, güey. Yo que todo. Cuando le preguntan, oye, ¿con quién andas? No, pues con su leica la muda. Claro. Emilio, Sergio, Joel, Osvaldo, díganme cómo se oye el Panda Show en Toluca. Osvaldo, ella y yo no saldíamos, no éramos nadie, éramos amigos. Ja, 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 ja. ¿Ya vieron cómo es, amigo? Ahora resulta que de manita sudada y pelo... Escúchale todo lo que se da para allá. Ahora resulta que dice que no. Ahora dice que no, o sea, imagínate. Me quiere seguir viendo la cara de estúpido. O sea, tienes la oportunidad, mi chavo, tienes la oportunidad. ¿Dónde te la llevaste? ¿Dónde te la llevaste? Quiero saberlo todo. Ya te dije, tienes la oportunidad. Quiero saberlo todo. Fuimos a un hotel, Osvaldo. Fuimos a un hotel. Ok, ¿y a cuál? En este peca, ahí, este, la muralla pasando después. Aquí ya. ¡Pinche muralla! ¡Ah! En la muralla. ¿Cuántas veces te la llevaste? ¿Cuántas veces? O sea, no tienes lo de estúpido. Y tú no tienes el de estúpido. Quiero saberlo todo, Joel. ¿A dónde? ¿A dónde te la llevaste? Entonces, ¿cuántas veces te la llevaste a la muralla? Fuimos una vez, nada más. Ok, ¿con condono o sin condono? Dímelo. Con, con... ¿Con? Te estoy diciendo que te estoy dando la oportunidad, ¿eh? Sí, te estoy hablando, estoy hablando, Joel. A ver. Ok. Por favor. ¿En qué posición te la pusiste? Osvaldo, por favor. Dime, ¿en qué posición te la pusiste? ¡Quiero saberlo! ¡Quiero saberlo! ¿Te vas a transmitir? Bueno, entonces contesta. Entonces contesta. Me estoy tranquilizando. Ya estás hablando. Quiero saber cómo. Misionero. ¿La disfrutó? Contéstame, ¿la disfrutó? Osvaldo, soy malo. Contéstame, ¿lo disfrutó? No. Gimió, no gimió. Gritó, no gritó. ¡Quiero saberlo! ¡Dímelo! No. ¿Qué decía mientras te la tiraba? ¿Qué decía? ¡Dímelo, dímelo! Ya estás hablando, dímelo. No decía nada, Osvaldo. Ahora resulta, ahora resulta que estoy con una pincha muda. Eso no es cierto. No es cierto. ¿Sabes cuánto tiempo llevamos juntos? ¡Estás hablando! ¡Dí la verdad! ¡Habla! A ver, Osvaldo. ¿Qué estoy hablando? Ya dijiste que la muralla. Ya dijiste que misionero. Yo no sé si realmente hayas usado condón o no, pero dime qué decía. Yo no digo nada. Yo no hablo con... ¡Ella! ¡Ella! ¿Qué decía? ¡Ella! Solo respiraba. Solo respiraba. ¿Cómo respiraba? Quiero saber. Dime cómo respiraba. Como cuando... Dime cómo respiraba. Como cuando tiene relaciones. Por eso. Entonces dime cómo, imita. ¿Cómo respiraba? Necesito saberlo. ¿Qué respiración? ¿Cómo? ¡Hazle cómo! ¿Cómo respiraba? Agitada. ¿Cómo? 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 Agitada, Osvaldo. Pues agítate. Dime cómo. Cuando no te voy a decir eso, amigo. Tío, pues... Tío, pues... Tío, pues... Tío, pues... Tío, te respetó. Hasta en el nombre de ti, hijo, ¿eh? No, no, no. ¿Por qué no quisiste respetarme a mí? ¿Por qué no respetaste a sus hijos, a nuestros hijos? ¿Por qué? A ver, Osvaldo. Osvaldo. A mí me dijo que ya no estaba contigo. No, no sé. No, no, no. Oye, Osvaldo, a ver, yo no sabía que estaba contigo. Yo por eso nunca estuve con ella. A ver, yo sabía que ella tenía niños. Yo no es que estuve con ella. Nunca somos nada. Por eso nos dejamos. O sea, no somos nada. Ya no nos hablamos nada. Nos dejamos ya. Ya no hay nada. Aquí están tus amigos. Ya vine al restaurante y te digo una cosa. Ya casi terminé con el restaurante. No estoy solo. Sí, ya vine. Me ha un desmadrón. Ya rompí las pantallas. Ya me fui a la cocina. Y me estás diciendo la verdad a medias. Porque ella ya me dijo todo. Y no solamente te la llevaste una vez. Por eso te estoy dando la oportunidad. Mira, yo estoy dispuesto. Yo estoy dispuesto a dejarte las cosas en paz. Pero necesito que me digas todo. Que no omitas detalles. Quiero saber. Necesito saber todo. Así que ve escupiendo ya todo. Y te escupo todo. ¿Vas a dejar ya todos a todos? Sí, sí. Dímelo todo. 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 ¿Qué más quieres saber? Todo, todo, todo. ¿Cuántas veces? No solamente te la llevaste una vez. Ya sabes de lo de ella. ¿Por qué me quieres decir? Por eso necesito que tú me lo digas. Tú. ¿Y qué le hiciste a ella? ¿Qué te importa? Quiero que me digas tú. Necesito saber tu versión. Necesito saber si todo es verdad. Te necesito que me digas todo. Ya, a ver. Yo ya te dije que sí. Por eso. Me dijiste que una vez. Me dijiste que una vez. A ver. ¿De qué color de ese calzón me traía, eh? A ver. ¿Qué colzones? Eh. Dime. ¿Cómo olían? ¿Qué hacía? Dímelo todo. Necesito saberlo. Rosvaldo, yo no me expliqué en qué gran copa traía. Ahora resulta. Ahora resulta. ¿Cómo era el cuarto? ¿Cómo era el cuarto? Dime. ¿Cómo era el cuarto? A ver. A ver, Rosvaldo. ¿Qué te digo? Para el panda aquí, Rebeca de Alba, decirles que bueno, sí, tiene unas bromas que digo guau y otras que me asustan, pero por favor no quiero ser su víctima jamás porque me voy al cementerio. Les mando un beso. Mmm, bromas. Va, 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 va. A ver. Ahí está, acción. Bueno. ¿Topo? ¿Qué te tocó ahí? ¿Qué onda, cabrón? ¿Cómo? ¿Qué pedo? O sea, no manches. Llegaron a mi restaurante. ¿Qué hiciste o qué? Nada, güey. No manches, ¿cómo que nada? Aquí está, vino la Zuleika con su huella, le mando un desmadre. Ya me rompieron mis cosas, o sea, ¿qué pedo? ¿Por qué, güey? No, no, no mames. ¿Cómo que qué pedo? ¿Dónde estás o qué? En mi casa, cabrón. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás mi madre? Órale, puto. Si tuvo los huevos para armarse y cogerse a la morra, ahora venga a reparar lo que está haciendo. Entonces, güey, ya vinieron, me armaron un desmadre en mi restaurante, güey. No sé ni qué pedo. Este vato de los baldos, no sé cómo se llama el güey, de las chules, güey. Ya le pegó, el pelón ya se la llevó. Nosotros estábamos aquí tranquilos echando el café, güey. No mames. Oye, ¿qué pedo? Pues no, ¿cómo que? Dime algo, güey, ¿cómo que qué pedo? Ahorita vienen de regreso, quieren saber dónde vive y yo qué les digo. Pues no me digas nada, güey. No, ¿cómo que no les voy a decir nada? Me están armando un desmadre, güey. Vienen combate, vienen con todo, güey. O sea, esto es un desmadre ya. Le rompieron mis platos, ya le dieron un matazo a mi cafetera, güey. Mi tele está desmontada. O sea, ¿cómo que no? ¿Cómo no les voy a decir nada? Pero si esto no es el pedo, güey. ¿Lo están escondiendo? ¿Dónde está el coer? A mí me quito acerto. Por eso me llevo a hacer. Ya regresaron, mira, cabrón, ya regresaron. No mames, ahí vienen, pendejo. ¿Qué pedo? No sé, güey. No mames, espérate, ven acá. Espérate, vente. ¿Dónde estás tú? Múchale, sacatito pa'l conejo. No, no sé tú. Como una inocente palomita. Yo no sé tú. Oye, ¿a poco así es de calmado el Joel? Pues sí, es como que bien pendejón. Bien, es ok. No, pero digo, tú se lo planteaste perfectamente bien, todo bien, pero... ¿Y el vato? No, pues yo a mí, a mí que me esculque. Acá me dicen mis compas que si no le marcamos se va a jalar, entonces se va a caer la broma porque vive relativamente cerca. Entonces, si le volvemos a marcar, le contesto a otro compa para decirle más, más y que no se mueva de ahí. Órale, perfecto, ya está. Vámonos, le marcamos en caliente. No, no me manda de la pausa. No, no, espérate. Me manda de la pausa. ¡Qué poca! Regreso en unos minutos o tarde. Es que tenemos que marcarle en caliente. ¡Odio a esta producción! ¡Buenos amos! De regreso, Toluca presente. Emilio, ¿sabes algo o no sabes algo del juez? Ya hablamos con él. Ya le dijimos que responda por cualquier cosa, cualquier llamada y que no salga de su casa. Vamos a darle entonces continuidad. Yo no sé si alcanzaste a escuchar que yo estaba ahí haciendo la emoción como el tal Osvaldo. Ajá, ajá. ¿Por qué escondía en el juez? Sigue bajo la misma línea hasta que llegue el momento que le pidas que le vas a comunicar a Osvaldo. Sí, acá mis compas van a ser como que están reteniendo a este chavo. Sí, ya cuando se calme tantito, ya le pasa al Osvaldo. Me parece perfectísimo, señores. Marcamos las bromas en el Panda Show. Comunícate al Panda Show. 525 Panda. Márcalos desde Estados Unidos. 1-800-987-0423. Bromas. A ver, hazme como mero. Mmm, bromas. Estás perdido, padre. Bueno. ¿Por qué pedo, güey? No mames. ¿Qué pedo, güey? ¿De qué? No mames ya, güey. O sea, ahora sí, güey. Te pasaste de putísima. Están aquí regresando, güey. No mames, güey. Espérate, güey. Aguanta, güey. Espérate, te voy a pasar aquí, güey. ¿Qué pedo, cabrón? ¿De qué, güey? Pues no mames. ¿Qué hiciste, güey? Pues yo no sé, güey. ¿Qué? ¿De qué? ¿Ahora cómo chingos le hacemos con este pedo que teníamos, güey? ¿Pero qué, güey? O sea, no mames, güey. Nos quieran romper la madre, güey. ¿Pero por qué, güey? Pues porque te chingas a las chules, güey. ¿Qué te iba a pasar? Eres un idiota, güey. No mames, güey. Y sigo rafiendo cosas porque yo estoy rafiendo. Bueno, güey. ¿Wey? Pandapopradio.com Vamos hasta Toluca. Ahí está Emilio. Emilio, buenas noches. ¿Cómo anda todo por Toluca, Emilio? Buenas noches, panda. Acá con frío. ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Tú cómo estás? Yo bien aquí, viendo, a ver si no se va la luz, que está lloviendo muy fuerte acá. Acá también tenemos la tromba. Pero cañón de atacar muchísimo. Pero mira, mientras tanto, ahí en California tienen el solesote y el calosote. Chintro, lo que envidia. Pláctícame, Emilio, ¿qué onda? ¿A quién le hablamos? ¿Qué onda? Este, pues la broma va a ser así. Es para un compa que se llama Joel. ¿Y quién es Joel? Joel, este es un compa nuestro, que se estuvo chingando a la prima de otro compa. Entonces, ahorita ella tiene tres hijos y ahorita, digamos que ya terminó con nuestro compa y ya regresó con el papá de sus hijos. ¿O sea que anduvo con el compa mientras hizo una pausa con el papá de sus hijos? Ándale, así es. ¿Y cuánto tiempo duró esa relación? Tu compa y esta mujer. Más o menos como noviembre del año pasado. ¿Hasta dónde? ¿De noviembre, diciembre, hasta qué fecha? Hasta hoy, hace dos semanas. Ándale, mira nada más. Ok, ¿cómo se llama? Dame el nombre de pila de la mujer. Ella se llama Zuleika. Zuleika. Zuleika es traba, pero le decimos la chules. No, la Zuleika hasta nombre de perra tiene. En el nombre lleva la penitencia. No, la tenía su jefe. Ok, bueno, entonces Zuleika, ¿cuántos hijos tiene Zuleika? Zuleika tiene ya tres hijos. ¿Tres hijos? ¿Chiquillos o hay medio adolescentes? Pues nada, chiquillos, chiquillos todavía. Ok, ¿y el marido de Zuleika se llama? Osvaldo. Osvaldo, ok. ¿Y por qué se separan o se pelean Zuleika y Osvaldo en su momento, que tú sepas? Pues así, se pelearon por los hijos y luego ahora regresaron porque le puso una, como un estético, un manicuio, excepto a Dios que le puso. Ah, o sea que la compró para que regresara con él. Sí, más o menos, más o menos. Bueno, entonces ya terminó la relación entre Joel y Zuleika. Ya, perder la manita sudada y coger y besitos y acá, nada más unos becerros. Y ahorita ya nada, 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 pero Joel sí estaba clavado, pues. Y bueno, ¿y qué bromita para Joel? Este, lo que queremos es decirle, yo tengo un restaurante, que estábamos aquí los compas reunidos en mi restaurante, que acabé de trabajar. Ok. Y que estábamos aquí reunidos los compas y que llegó el Osvaldo, que esta Zuleika le escribió a otro compa, se llama Sergio, Sergio, que está aquí conmigo, que queremos que sea parte de la broma, le habló a Sergio y le preguntó dónde estábamos, como emputada, ¿no? Entonces, Sergio le dijo que estábamos en mi restaurante y aquí cayó Zuleika con su güey y con varios vatos amenazándonos y que vinieron a armar un desvergue, que me están aventando platos, que ya me chingaron la pantalla, que combates y con todo. Pero quieren saber dónde vive este Joel, que es el que se la está chingando, para irle a partir su madre a este güey. Ok, creo que ha sido bastante explícito. Ok. Y bueno, ¿y le vas a pedir, supongo, a Joel que hable con Osvaldo? Sí, sí, o sea, primero yo le quiero hablar a Joel, decirle que qué pedo, que yo ni tengo nada que ver, que mi restaurante, que mis cosas y que no sé qué, y luego ya seguir la broma, queremos que tú seas Osvaldo y que, o sea, cuando me contestaron me dijeron que seamos la cadena, que estos güeyes se fueron, que otro compa se llevó a estos vatos, pero que ahí vienen de regreso, o sea, en cuanto estemos en la llamada, estos güeyes van a regresar a armar más desmadre, y entonces ahí es cuando Osvaldo, o sea, tú, entras a la broma y le cajas sus calzones, pues. Ok. Bueno, entonces, cuando lleguemos al momento de que Osvaldo enfrenta a Joel, ¿qué le tiene que reclamar Osvaldo a Joel? ¿Por qué andó con mi vieja? Ajá, ¿qué? Digamos que hacemos como que Osvaldo nunca cortó y que nunca se enteró que se la estaba dando y que ahorita ya se enteró y que qué pedo con su vieja, que si ya sabía que era casado y que tenía hijos, que qué pedo, así. Ok, perfecto, pues órale, pues vamos a entrarle, plantea bien la situación y vamos a ver cómo se desarrolla esto. Así que vamos a preparar muy bien el delay, porque creo que esto viene bastante heavy. Marcamos las bromas en el Panda Show. ¡Necesito saber detalles! ¡Con jacuzzis, no jacuzzis, los coches, todo! ¡Necesito saberlo todo! Osvaldo, ya dejes al restaurante en paz, ya tranquilo. Bueno, entonces responde lo que te estoy diciendo. ¿Quieres que me tranquilice? Ya te dije. Oye, necesito saber. ¡T-O-T-O-T-O! A ver, ok, ya. Ropa negra. Tanto arriba como abajo. No hay jacuzzis, no. Negra. Solamente eso. Ok, ¿ya viste como si sabías? No solamente te la llevaste una vez, ni solamente una vez. Necesito que me digas todo, 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 todo. ¿Qué estás hablando? ¡Habla! Ok, fuimos una vez, una vez por mes de los tres meses que estuvimos saliendo solo eso. ¡Ah, claro, claro! Me querías ver la cara de estúpido, ¿eh? Y decía solamente una vez, una vez, Osvaldo, ¿cómo? Me querías ver la cara de pendejo, ¿qué? ¿Cuántos meses anduviste con ella y entonces no fueron uno, fueron varios? Te estoy diciendo que solo nos vimos tres meses, Osvaldo. Yo la conocí en septiembre y terminamos mi paralización en octubre. Y aparte me estás mintiendo porque ella me dijo que en una de las ocasiones no se cuidaron y no utilizaron preservativo. Necesito que me lo digas. ¿Por qué? ¡Dime la verdad! ¡Necesito saberla! Sí usamos preservativo. ¿Por qué no la cuidaste? ¿Por qué de qué? ¡Dímelo por qué! Sí lo usamos. Aparte de misionero, ¿cuál más? ¿Cuál más? ¿De perrito? Sí, perrito. ¿Y ladró? Sí, yo no ladro, Osvaldo. Solamente respira. Ella me dijo que te hizo una pregunta y que tú la respondiste. Y te voy a hacer la pregunta y necesito que me la respondas. Prométemelo que lo vas a responder. Sí. Prométemelo. Sí, lo prometo. Prométemelo. Lo prometo. Respóndeme. ¿Cómo soy el Panda Show que es una broma de tus cuates? ¡A toda Mocky, le va a morir! ¡Estás en las bromas del Panda Show! Osvaldo. Perdón. ¿Cuál? No soy Osvaldo. Soy el Panda. Es una broma de Emilio, de Sergio, de tus cuates. ¡De toda la perra no te hicieron una broma, no! ¿Con qué trampa? ¿Estás comiendo? Panda. No te noces, gordo. No te noces. Gordo. ¿Ya ves? ¿A qué no te limpias bien la cola, güey? Te dijimos un chingo de veces. Perdóname, güey. Es que no mames. Se me sube de estar tanto el pie en la pinche empresa, cabrón. ¿Qué tal te sucede, güey? ¿Qué tal te sucede? Espérame. A ver, Joel. Te quedo que hacer la pregunta obligatoria. ¿Cuál fue la parte del cuerpo que más te sudó? Todo, cabrón. ¿Qué tal, güey? Así no mames, güey. Una pinche anaconda, así unas mamatrosas. Oye, bueno, el vato que decía, no, 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 pues nada más amigos, después resultó que uno, después que uno por mes, el que no sabía qué tipo de ropa, bracercito negro, todo negro, misionero. Y fuiste esos tantos hombres, papá. Que mire, dile por qué le hicieron la bromita a Joel, ahí tú y tus cuates. A ver, compadre. Pues porque no se limpia la caca. Porque es un molecola. Porque lo queremos, nada más por eso. Hijo de su putísima madre. A ver si así ya aprende a cuidarse un poquito más y nada más, este, metiendo donde no, no debe. Oye, ¿y qué tal, y qué tal está la Zuley, que además sí valió la pena o no? Pues no, para nada, no vale sin palabras. O sea, para tus cuates no, pero para ti sí. Para mí sí. Oye, pero ya no andas con ella, ¿no? Ya regresó con el marido, ¿no? Según tengo entendido. Mira, como te dije, según yo está bien terminada la chingada. Oye, Joel, de verdad no más. Me pasaron de verga, güey. Oye, desde hace rato. A ver, pero ya no lo sé decir a qué huele o todavía no, güey. Que no, cindejo, no te voy a decir eso, güey. No. Se la bañaron tus cuates, qué broma que sí. Mamastrosa, ¿eh? Mamastrosa, cabrones. Le estoy diciendo que entrar cuatro y media a trabajar o no va a poder dormir. Oye, Joel, ¿te gustó la...? ¿Qué tal, güey? No mames, güey, o sea. Pinche joven, eres un idiota, güey. Con todo, con todo. Güey, pues llámame a la patrulla, ¿qué pedo? Ay, llámame a la patrulla, qué fácil, güey. Quiero mirar a la madre y tú. Llámame a la patrulla, güey. ¿Quieres más? ¿Quieres más? No mames, güey. No mames, güey. Ya le rompieron la pinche tele, güey. ¿Quieres más? Órale, ¿quieres más, va? No más. ¿Qué hacemos, güey? Llámame a la patrulla, güey. No mames. Pues llámame a la tú. No mames, estás bien baboso, güey. No nos vamos a ir hasta que esté aquí, hijo. Te dije, te dije, te dije que iba a trazar, güey. Te dije, te dije, pendejo. Pero no, no quieres, pero ¿qué haces, güey? Yo me alejé, güey. Yo me alejé, güey. Tú la dejaste, güey. Tú la dejaste, pendejo. Pero yo que te llamaba chingando, güey. Ya no mames, güey. ¿Qué hago con el pecho fundador, güey? ¿Quiénes lo madrean? No, güey. Güey. No mames, qué pedo. No mames, güey. No mames, no te vas a ir de tu puta casa, güey. No te vas a ir de tu puta casa, güey. No, güey. No me salgo, güey. Es alguien baboso, güey. No mames, güey. No mames, güey. No, no, no mames, güey. Tranquilo, güey. Todo es para nosotros, güey. No mames, güey. Tranquilo, güey. No paren, muchachos. No paren. No paren. No animares, güey. No te vas a ir, güey. Espérate, güey. No mames, güey. Espérate, güey. Muy blanco, güey. ¿Dónde está, güey? ¿Dónde está? ¿Dónde está, güey? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Tú eres blanco, güey. Yo de aquí no me voy ni hasta que no está hablando, güey, ninguno de ustedes. O ninguno de ustedes. ¿Dónde está? ¡Olé, tú, Pau! Contista, güey. Contista, güey. Vamos, dámelo, güey. ¿Qué quiere? Güey, sí. Contista en algo, pues. Me está madriando a mí, carnal. Ah, lo tienes en el teléfono. Ah, para eso, güey. Aquí está. Te lo voy a pasar, Osvaldo. Dámel, dámel. Bueno. ¿Más, güey? Pablo Osvaldo. ¿Qué pasó? Ahora sí, ¿qué onda, cabrón? Vete para acá, güey. ¿Qué quieres, güey? ¿Por qué te metiste? ¿Por qué te metiste con mi mujer, güey? No, tenemos tres hijos. Tres hijos. Y el problema que hayamos tenido... Oye, yo sé un problema de nosotros. ¿Por qué te metiste con una mujer casada? Dime por qué, perro. ¿Por qué? ¿Por qué? Quiero la respuesta. ¿Por qué? Dímelo. Yo ya no estoy con ella. Yo nunca me metí con ella. No, no, no. Dímelo. ¿Eres hombre? ¿Eres hombre? Dímelo. Sí, pero yo no me metí con ella. ¿Por qué te metiste con mi mujer? Ella ya me lo dijo todo. Si eres tan poco, hombre. Dímelo. Dímelo por qué. Yo no sabía que estaba contigo. A mí me dijo que no estaba contigo. Quiero que me diga... ¿Tienes dos huevitos? Dime qué hiciste con mi mujer. ¿Por qué tú no estés con ella este tiempo? A mí me dijo que no estaba contigo. Bueno, platicamelo todo. Necesito saber todo. Platicamelo todo. A ver, te estoy dándolo por... Pues todo. Te estoy dándolo por ti. ¿De qué hables? A ver, yo la conocí a ella. Ella no me dijo que no estaba contigo. Que estaba separada. ¿Dónde? ¿Dónde la conociste? ¿Dónde? Yo la conocí en un bar a ella. ¿En cuál bar? En uno de los EPEC. No recuerdo el nombre. Ahí me EPEC. ¿Y luego? Solamente comenzamos a hablar y ya. ¿Y qué? ¿Qué te dije? Que quiero que me platiques todo, estúpido. ¡Todo! ¿Hablaron y luego qué? Nada. Pues empezamos a salir. Pero luego... No, no, no. No empiezas a tartamudear. No empiezas a tartamudear. ¿Eres hombre o qué? A ver, Osvaldo. Estoy hablando contigo. No, yo también estoy hablando. Te estoy dando la oportunidad de hablar. Aprovecha la oportunidad que te estoy hablando. Ya te dije, quiero saber todo. La conociste ahí en EPEC. ¿Y luego qué? Solamente comenzamos a hablar y ya no somos nada. Nunca creemos nada. ¿Sabías que tiene hijos? ¿Que tenemos tres hijos? Sí. Y si no me quisiste respetar a mí, ¿por qué no lo respetaste a ellos, güey? Yo no estoy haciendo nada. ¿Por qué? No, claro que no. Meterte con una mujer casada, eso no es hacer nada. Ella me dijo que no estaba contigo, Osvaldo. Que estaban separados. ¿A dónde la llevaste? ¿Cuánto tiempo anduviste con ella? Yo nunca estuve con ella. ¿Cuánto tiempo anduviste con ella? Tres meses. ¿Ya viste cómo sí anduviste con ella? ¿Ya viste cómo hablar esto ayuda a los dos? Ok, ¿a dónde te la llevaste? ¿Dónde la cogiste? ¿A dónde? No me la llevé a ningún lado. ¿A dónde? Dí, despóneme, ¿a dónde? No me la llevé a ningún lado, Osvaldo. A ver, resulta de manita sudada, ¿no? ¡Quiero saber a dónde! ¿Para qué quieres saber eso? Porque quiero saberlo, porque necesito saberlo. Quiero saber la verdad. Osvaldo. En tu casa, en su casa, en un hotel, dímelo. En ningún lado, Osvaldo, a ver. Ah, ahora resulta que te metes con una cazada y eres puto o qué.